Fue como terminó una noche de fiesta en pleno toque de queda con un civil y un carabinero de protagonistas. Todo empezó minutos antes al interior de esta casa de la apartada comuna de empedrado la madrugada del domingo. Horas antes ambos sujetos se habían conocido en el cumpleaños de un amigo en común. Los fueros andaban en ronda, le tocaba a turno a ellos. ¿De noche? De noche. Yo andaba con ellos en la noche. Terminaron bebiendo en su casa, según dijo. Estas fotos lo respaldan. Vine y ven acá con ellos, pues se quedaron conmigo aquí y quería tomar el sargento. Ya le dije todo, tomaba unos whisky. Lo tal que se puso violento, que quería pelear conmigo. Luego de las copas, la confianza fue tal que incluso conversaron sobre el arma de servicio y el uniformado. Con cerca de 15 años de servicio, no tuvo mayor problema en pasársela e incluso grabarlo. ¿Pero qué le llegas? ¿Vos sos sargento? Sí, yo siempre le he llegado, hermano. Pero de pronto todo cambió. El sargento se habría desorientado. Creía que estaba en su casa y quiso expulsar a quien lo había invitado. La vecina se despertó con los gritos. Era la prima del sujeto y grabó todo. Un hermano del verdadero dueño de casa fue alertado por teléfono. Cuando yo llego estaba el sargento afuera. Igual llegué enojado. Le metieron las peladas y ahí salió para afuera. Y ahí lo gritaba para dentro, lo amenazaba con un arma. Yo le dije ya, yo le iba a pegar allá afuera. Y es que lo iba a pegar a unos combates. Y que salgo para allá, luego se partió la pistola, la tenía metida aquí. Se subió a la patrulla, cerró la puerta, se cargó con el arma y se bajó. Luego de un rato lograron convencerlo de que no estaba en su casa y el uniformado se fue al vehículo policial. Parte del registro se hizo viral en internet. Tanto así que llegó a oídos del alto mando de la institución que decidió apartarlo de sus filas. El funcionario involucrado fue dado debajo en forma inmediata de las filas de la institución. Como asimismo estos antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Militar de Talca. Además se dispuso la instrucción de un sumario administrativo. Investigación interna que podría arrojar sanciones para el segundo carabinero de menor rango, quien condujo el vehículo esa noche. ¿Y el otro carabinero que estaba manejando? El otro carabinero le rogaba, le decía, sargento, vámonos, vámonos, vámonos. Le rogaba delante de la patrulla y no se dio. El sargento vaya a ser mejor, vamos a poder. El sumario de la institución dirá si tiene responsabilidad o si solo siguió órdenes. Lo concreto es que ahora el pequeño pueblo de Empedrado ya no tiene 10 carabineros, sino 9.